Hola, hola chicas y chicos, yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos, aquí me veis tirada en el sofá con la bata porque hace mucho frío y porque estoy esperando a ver si llega la muñeca maldita, chicos, que todavía no ha llegado, me parece un poco de o que me están timando o no sé muy bien de repente llegó esa caja que no sé de quién será, chicos, si es que se han equivocado, el chico otro me ha dicho que no es suya entonces pues yo no sé qué hacer, ¿queréis que la abramos, chicos? ¿Os acordáis de esa caja que vimos en el vídeo anterior? una caja azul en la que ponía para abrir, romper aquí, ¿qué pensáis vosotros que tendría que hacer? ¿Abrirla? ¿Han pegado a la puerta? No encuentro la chaqueta ¿Sari? Laura Pero bueno, ¿qué haces aquí de repente? Un momento ¿Sari? Pues llevo aquí todo el día, Laura ¿Qué dices? Si yo llevo aquí tirada todo el día Pues de hecho me pillas que me iba justamente con mi hijo ¿Qué? Pues nos vamos de compras ¿Con Mark? Ajá Vamos a ver, espérate, espérate ¿Os vais ya? Me estaba poniendo los guantes y me iba a poner el chaquetón Ah, vale Pues bien, porque prefiero estar sola, la verdad ¿Qué te pasa? Nada Una pregunta, no ha llamado nadie a la puerta, ¿verdad? Que yo sepa, ¿no? Vale, no habéis escuchado ningún timbre ¿Estás esperando una visita? Ni un repartidor, ni nada, ¿no? ¿Estás esperando un paquete? ¿Yo no? Entonces, ¿para qué preguntas? Pues a verlo, porque aquí viene mucha gente repartiendo paquetes H4 dice que creo que le tenía que llegar uno H4 Ah Pero para eso estoy yo aquí Para que cuando llegue, pues yo lo recibo Y nadie más se tiene que enterar Espérate un momento ¿Qué? ¿Sari? Ay, Dios, si es que están ahí H4 Mark Mira, ven Es verdad, están ahí todos Fíjate ¿Qué están haciendo? Parece que están haciendo ejercicio Pues yo me iba con mi hijo Pero si se va a quedar ahí haciendo ejercicio Pues me quedo contigo Venga, ¿qué hacemos? ¿Cómo que te quedas conmigo? No hace falta que te quedes conmigo ¿No te ibas? Pues es que no me voy a ir Si el Mark está entretenido Pues yo me voy a quedar aquí preparando algo de comer para él Ahora que soy madre tengo que hacer pues tapas de comida Tengo que hacer cuchero No, no hace falta que te quedes aquí, Sally No hace falta que te quedes aquí Podéis comer fuera Podéis comernos un bocadillo fuera o algo Aquí no tienes por qué quedarte Aquí te puedes ir ya Que no, que mi hijo está súper entretenido Mírale Mira A ver Está H20 H4 Mi hijo está súper entretenido con sus tíos ¿Cómo que sus tíos? Es que ya les llama tíos ¿Qué? Como te lo digo Y no voy a... No le voy a quitar esa diversión Hoy se quedará aquí a dormir Con... Nos quedamos todos a dormir ¿Cómo os vais a quedar aquí a dormir? ¿Estáis locos? ¿Qué pasa? Pero bueno, no os quedáis nunca Y os tenéis que quedar justo ahora Que es que yo no necesito que haya gente en casa Decidido Nos vamos a quedar Y dale Voy a avisarme a mi hijo No, no, no Dios mío Sari, espera ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Ay, Dios mío, chicos Como llegue el paquete a casa Y este Sarita Cuen aquí Se va a enterar de que he pedido a la muñeca Me han tocado el timbre ¿Qué? Ay, Dios ¿Qué dices? ¿Quién es? Ya abro yo No, no, tú no ¿Por qué? Tú no ¿Qué voy a abrir? No, de falta No ibas a avisar a tu hijo Para eso estoy aquí para abrir Tú no eres la que tiene que abrir en esta casa No, no, vale, vale, vale Ay, Dios mío, chicos Seguro que es la muñeca maldita Y están todos en casa Pero bueno, si aquí no hay nadie otra vez ¿Esto qué es? ¿A mí me timan aquí o qué? Pues aquí no hay nadie Y encima hay un olor como a chivenea Ay, Dios mío, chicos Sarita Cuen no puede estar aquí en casa Ni Mark Ni H4 Ni nada Porque como llegue la muñeca maldita Me van a... Vaya, me van a matar Chicos Y me van a matar Y esa es la respuesta ¿Ahora qué hago, chicos? ¿Debería decirse a Sarita Cuen? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Estaría bien que le dijera a Sarita Cuen Lo que he pedido Para que por lo menos Ella me dé algún consejo? Y así por lo menos Ella me puede cubrir también ¿Qué pensáis? Yo creo que es mejor decírselo, chicos Porque como llegue la muñeca maldita a casa Y de repente Estéis todos aquí Me van a regañar Voy a dejar de ser hacker Y se me va a acabar todo el chollo Así que venga Se lo voy a contar a Sarita, ¿vale? Creo que es buena idea Vale, chicos Hemos dado todos juntos Un pedazo de like Porque creo que esta idea Que vamos a tomar Es la correcta Decíslo, Sarita Al final es mi hermana Pues mi hermana me va a comprender Y va a ver que al final Esto que he decidido hacer De pedir la muñeca maldita Es una muy buena solución Y opción Y todo lo que le quieras decir Sí, lo es Así que a la de tres Una, dos y tres Muy bien, chicos Muy bien Todos le habéis dado al like Le habéis dado al botoncito Se cae ahí Para darle al like Aparte de hacer así Le habéis dado ahí Así que muy bien Ahí, ahí Donde le queráis dar Vale Pues se lo voy a decir a Sarita No voy a tardar más Es el momento Encima La muñeca maldita Chicos Tiene que estar al llegar Es que va a llegar En cualquier momento Va a pegar ahí a la puerta Y va a aparecer una caja De este tamaño Así de grande Chicos En la que va a estar La muñeca maldita dentro Y pues Eso Se me olvidaba Tengo que abrir la caja azul A ver Voy a preguntarle a Sarita A lo mejor la caja es de ella Hola, Sari Sari Perdón Le estaba dando una clase De contra el racismo a mi hijo ¿Contra el racismo? Hombre, claro Una clase de valores Mira, mira, mira Están ahí Pues Enganchados al deporte Sí, Laura Es que la estoy educando súper bien Mira qué buena madre soy Ahí está haciendo ejercicio Con su estilo Se están haciendo las tijeritas Muy bien chicos Voy a apuntarme No, tú también te vas a apuntar No Tengo que hablar contigo ¿Qué? Tengo que contarte algo Laura, deja mi caga de por ti Con mi hijo ¿Vas a hacer deporte ahora? Pero es que Tengo una cosa muy importante Para contarte Y los chicos también quieren Que lo sepas Un momento ¿No crees que Mark necesita que le llevamos agua O algo? Se va a deshidratar mi hijo Ahora le quieres ¿Quieres agua? Sí, muy bien Sí, que tengo sed ¿Tienes sed, Mark? Sí, tengo sed Es que ya hago mucho tiempo Hacemos deporte Espera, pues venga, vamos Ay Dios Chicos, te voy a contárselo Ayer Sarita Queen Que es que al final Con una cosa y con la otra No me da tiempo a contárselo Para llegar la muñeca maldita Y aquí no se le me ha dado tiempo Todavía a contárselo Sari, Sari Oye, espera Laura, tengo un hijo Al que alimentar Y dar de beber Vale Pero Te voy a contarte algo Dale el agua Y vienes Que te voy a contar Una cosa muy importante Ven conmigo Venga, por favor Es algo muy importante ¿Vale? Ay chicos, se lo voy a contar ya Decidido Se lo cuento Y vaya Que se me muere Que se me muere Venga, ve, ve, ve Venga ¿Y vas a seguir haciendo más deporte? Vamos, Mark Tenemos que seguir Qué sano, qué sano Nos falta solo un ejercicio Laura Una vez que terminemos Esta serie de ejercicios Habremos concluido El entrenamiento hacker especial ¿Para qué? Para subir de nivel Eso Cuando terminéis ya Os veis todos arriba Os encerráis y os ducháis Y no salís de ahí Os ponéis los cascos Y no escucháis nada Bueno, tampoco nos vamos a encerrar ahí todos los días Tendremos que salir a tomar el aire, ¿no? Ay, vaya, por Dios ¿Por qué no nos acompaña a hacer el último ejercicio? Es que tengo que darle de beber a mi hijo Tengo que contarle una cosa Uy, no, perdón No Es que no se puede quedar Termina Un momento ¿Qué le tienes que contar? Nada, H4 Que llegó un nuevo paquete Y voy a preguntarle a ver si es de ella ¿Cómo que un nuevo paquete? ¿No te acuerdas el azul ese que llegó? ¡Ah, es verdad! O sea, hay un paquete Que cuando lo ves Cuando lo miras Tienes que abrirlo Te pide abrirlo ¿Te acuerdas el anillo delante? Del señor de los anillos Sí Que te pedía que te lo pusieras en el dedo Correcto Pues ese paquete te pide que lo abras Y parece ser que está prohibido Porque si lo abres Puede ocurrir algo malo Así que yo no lo abrimiría ¡Espérate! No digas esas cosas delante de mi hijo ¡Qué herida! No habéis dicho nada No habéis dicho nada No has dicho nada No has dicho nada Que es algo malo o bueno Toma Vamos a ver No lo sabemos Tenéis que descubrirlo A la primera serie con nosotros Pon el vasito allí Por favor Que a mí no me van a dejar contarle Lo que le tengo que contar Serita Al final va a pegar La muñeca maldita A la puerta Y no me va a dar tiempo Contárselo a la ley Se va a quitar Aquí todo el mundo Y voy a acabar Castigada dos años Manos arriba Esto es un atraco ¿Qué estáis haciendo? El último ejercicio De la serie hack Chicos, en casa También quiero que lo hagáis Primero Todos juntos Todos juntos Venga, manos arriba Esto es un atraco Manos arriba Esto es un atraco Y ahora después de esto Tenéis que hacer Movimiento con pie Una Dos Y tres Uno Dos Tres Cuatro Hasta treinta Cinco Seis Pero bueno Ocho Nueve Diez Ahora todos están haciendo manos arriba Esto es un atraco, chicos Ay, Dios mío Al final va a llegar la muñeca Creo que han pegado al timbre Oh, no Han tocado al timbre ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Sí! Gracias por ver el video.